Muy buenas tardes amigos del reportero del crimen Marielena buenas tardes. Buenas tardes Brancito. Ay bien madre. Un crimen a dos reporteros con esta bendita gripa. Así es, vamos a iniciar este tema el día de hoy con la información dependientemente de estar enfermito, pues bueno, hay que cumplir con la chamba el día de hoy, a mañana, quién sabe, porque me siento fatal, sin embargo, pues bueno, el compromiso es llevarle la información. Marielena, el día de hoy, pues bueno, tenemos información de Champotón, que busqué a través de la red, el diario oficial de la federación, en donde pues ya ves que el gobernador ha estado insistente en la situación del turismo, de detonar el turismo en Campeche, detonar esa situación de no depender tanto ya de lo que es precisamente el petróleo y todo este asunto, sino buscar vías alternas para que Campeche pueda tener más empleo. Y es que pues tanto es así, que me parece contradictorio lo que está pasando en el municipio de Champotón, y encontré este documento del diario oficial de la federación con fecha 26 de febrero del 2016, en donde pues bueno, se consideró a través de este documento que el municipio de Champotón decidió devolver la concesión de más de 19, diecinueve mil ciento setenta y nueve metros cuadrados de zona marítimo federal terrestre, ubicado en la carretera de Champotón, Ciudad del Carmen, en la localidad de Villamar, el municipio de Champotón envió un oficio con fecha primero de septiembre del dos mil quince en la transición de los dos alcaldes, Raúl Uribe Aydar, y obviamente José Luis Arcona, quienes durante, me imagino que fue la anterior administración la que propuso este documento. Exactamente. Y pues bueno, mandó un escrito donde con fecha primero de septiembre del dos mil quince, lo voy a leer textual, ahorita lo voy a poner Bayron de manera textual igual, por la delegación de federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado de Campeche, el presidente municipal de Champotón, Campeche, pone a disposición de esta dependencia del ejecutivo federal, la superficie descrita en el párrafo antecedente, que son diecinueve mil ciento setenta y nueve puntos cincuenta y cuatro metros cuadrados. Manifestando que el ayuntamiento de Champotón no ha utilizado las superficies ni ha podido instalar las obras que le fueron autorizadas en virtud de que no cuenta con los recursos económicos, que en tal virtud de que la superficie no es utilizada para la prestación del servicio para la que fue destinado según manifiesta expresamente el titular del ayuntamiento de Champotón, Campeche, con base a disposiciones de ley general de bienes nacionales y siendo propuesto del ejecutivo federal dar el óptimo aprovechamiento de los bienes del dominio público de la federación procurando que los mismos continúen siendo administrados por dependencias administradoras de dichos bienes cuando no son utilizados total o parcialmente por los destinatarios ha tenido a bien expedir el siguiente acuerdo. Se retira el servicio del ayuntamiento de Champotón, Campeche y queda a disposición de la administración de la semarnat en Campeche, la superficie antes mencionada en la de zona federal marítimo terrestre ubicada en la cartera de Champotón, Ciudad del Carmen, sin número de localidad Villamar de Champotón, estado de Campeche y pues bueno esto fue con fecha 26 de abril de 2010, cuando se le otorgó al municipio del 2010 que le otorgó esta construcción para detonar el turismo en Champotón, para que se instalaran palapas de veraneo y pues se generara una cuestión turística en esta parte. Exactamente, no puedo creerlo que este señor no tenga la capacidad acá mental ni económica para hacer un proyecto. Yo creo que más que nada es de la cuestión de gestión, Marilena, porque al final es una cuestión de gestión, es una cuestión de trabajo, queda en entredicho la capacidad que tienen estos dos señores, tanto Raúl Uribe como el señor Arjona. Yo nada más estoy pensando algo, no vaya a pasar como pasó con el centro de Lerma, de salud, centro de salud, que después de que se devolvió y que nadie me informó al comisario municipal, pues bueno ya se lo agenció un particular, un particular o un político, entonces creo que es importante que se generen fuentes de empleo, el gobernador ha estado muy benéfico en este asunto, imagino que no debe estar enterado, pero bueno por acá le comentamos, nosotros vamos a postar el oficio de que aparece el acuerdo, este acuerdo en el diario oficial de la federación, donde el ayuntamiento de Champotón devuelve las más de diecinueve mil ciento setenta y cuatro, ciento setenta y nueve mil ciento cincuenta y cuatro metros cuadrados de zona marítima federal de el poblado de Villarman. Hasta este momento nadie ha dicho, bueno menos yo no estoy enterado, no estoy enterado. No, para nada. Esta situación que alguien había hablado de este tema, pero creo que es importante que si el gobernador está en la intención de que crezca Campeche, esas actitudes, esas decisiones tomadas por la administración pasada y las nuevas van para atrás en este sentido. Una lástima, ¿verdad? Una lástima. Ahí vamos a darle seguimiento porque luego vamos a ver quién se lo va a agenciar. Bueno, déjeme comentarle que también hoy por la mañana murió un pescador ahogado después de que se hubiera la embarcación en la que venía junto con cuatro pescadores más. Esto fue el día de hoy. Marilena, tú tienes la información. Así es, extraoficialmente nos enteramos que Jonathan Góngora, de cuarenta años de edad, alias la parca y de oficio pescador, salió la mañana de hoy, miércoles, de ahí de Payucán, junto con cuatro personas más, al parecer, este, en esas embarcaciones ribereñas, las que son de fibra de vidrio. Este, la, la, hay dos versiones, una, que creo que chocaron con otra, otra embarcación o que supuestamente habían encallado, algo así, y que se, se hundió la lancha, se llenó y bueno, se, se, se ahogó esta persona. Los marinos vieron a los náufragos, vinieron hasta la ciudad de lo que es Ceiba, avisaron y salió tanto fiscalía, salieron elementos de la marina y de la policía municipal en busca de, ajá, de esta persona que se supone que quedaron en la dirección de Ixpikop y el sombrerón, pero mal adentro. Y la verdad, pues, qué tristeza de que estos señores, pues, iban a pescar, iban a trabajar y que hay así. Son los riesgos, son los riesgos. Así es. Bueno, pues ahí está esta información de ese pescador que murió ahogado esta mañana, ahí en Ixpikop. Bueno, vamos a irnos también con información del Tribunal Superior de Justicia, porque el día de hoy, dieron una prórroga de 45 días para que se cierre la carpeta de investigación de el caso Heison Amaya Sánchez, quien está, que visita o está el litigio en contra de Rodrigo Paredes, Juan, sobrino de Pocho Paredes, que tú estuviste en la audiencia el día de hoy. Marilena, adelante. Así es, oye, no sé si es que estamos aquí hoy, pero la calentura está en el mil, creo. Efectivamente, hoy a las ocho de la mañana dio, pues, continuación la audiencia que ya se trae entre lo que es Heison Selene por el delito de lesiones calificadas y un triunfo que consideró la asesora jurídica que pertenece al Observatorio Nacional, es de que la jueza de control, Ana Concepción Gutiérrez Pereira, diera la nulidad en cuanto al cierre de investigación y dio la prórroga de 45 días para que ambas partes presenten más pruebas. ¿Qué puede dar este resultado, Abraham? Que puede la defensa de la afectada conseguir que reclasifiquen el delito, porque la agraviada se queja de que ella pidió que se le abriera la investigación por el delito de intento de homicidio, no de lesiones calificadas. Entonces, en los 23 puntos que ella puso como violación a sus derechos humanos, que en la mayoría, dice la jueza, que no hay ninguna violación, pero en cuanto a lo que es este, lo que sí pidió esa prórroga para el cierre de investigación, ahí se puede dar el que venga lo de la reclasificación del delito, que es lo que al final de cuenta el Observatorio Nacional está buscando. Obviamente, al final, esto es un revés para la Fiscalía del Estado, porque debieron ellos de argumentar y documentar puntualmente la carpeta de investigación para que no se diera eso. La intención creo que de la Fiscalía del Estado era precisamente que se cerrara la etapa de aportación de pruebas para que ya se llegue al juicio oral. No, a la etapa intermedia. Bueno, a la etapa intermedia, no estoy muy empapado de cómo va el juicio, pero es importante que, pues bueno, la jueza al final está tomando en consideración los alegatos de la defensa para ampliar el término de integración de la carpeta de investigación, en este caso, de Jason Amaya Sánchez, quien demandó a Rodrigo para ese, Juan. Por intento, no se replicaron el delito, pero bueno, vamos a ver y escuchar lo que dijo la defendora de oficio, Paola de Lau, asesora jurídica de Jason Amaya Sánchez. ¿Qué es lo que se ha hecho en el Pues, primero que nada, pues estamos muy contentos con el resultado del trabajo que se obtuvo en esta primera parte de lo que fue el proceso. La juez de control nos entregó, nos otorgó la nulidad de los actos, específicamente del acto de debida diligencia por parte de los asesores jurídicos particulares, que en su caso fueron presentados por la víctima, por Géisol, y que no actuaron conforme a derecho, o no le dieron esa oportunidad a ella de aportar pruebas durante este proceso, ¿no? Lo cual dejaba en estado de desigualdad, o no había un equilibrio entre el imputado y la víctima. En esta audiencia, la juez resolvió que nos iban a otorgar un término de 45 días, con la finalidad de que nosotras, ahorita ya que tenemos lo que es la asesoría jurídica de Géisol para aportar nuevas pruebas, dejando este mismo plazo abierto para el fiscal, para el Ministerio Público, así como para el abogado del hoyo imputado, o sea, para que todos en igualdad de términos podamos aportar pruebas, o sea, dejar las pruebas que ya se encontraban dentro de la carpeta de investigación y aportar nuevas pruebas durante el proceso. O sea, efectivamente, específicamente declaró la nulidad del cierre de investigación, que es lo que nosotras estábamos buscando. Ferretería Ferrelec te ofrece un gran surtido en material de plomería, ferretería, electricidad y similares. Contamos con sistema de apartado, teléfono 981-170-7588 Visítanos en nuestras tres sucursales, Santana, Carmelo y Mercadito Morelos Ferretería Ferrelec Ven a visitar PC Hox, tenemos todo tipo de aparatos y accesorios electrónicos computadoras, impresoras, pantallas plasma, memorias en general, cartuchos, bocinas y todo lo que puedas necesitar. Estamos ubicados en la avenida Miguel Alemán, número 168, en el barrio de Guadalupe. Teléfono 81-1-6278 PC Hox, tu tienda de cómputo de confianza. Hoy en nueva cuenta continuaron los robos en la ciudad y es que pareciera que esto no tiene fin. La Secretaría de Seguridad Pública no ha podido poner un alto a la delincuencia en este sentido. Déjeme comentarle que hoy por la madrugada, alrededor de las tres de la mañana, elementos de la policía estatal preventiva fueron avisados de que, pues bueno, una persona que iba a bordo de una motocicleta con un casco cerrado ingresó a la tienda Oxxo que se encuentra ubicada en las inmediaciones de lo que es la calle 10 con 65 del centro de la ciudad en donde, pues obviamente, robó, robó, ingresó a las tres de la mañana, la empleada la amenazó con un cuchillo y le robó 1.500 trozos en efectivo para darse luego a la fuga. Obviamente la policía estatal preventiva hasta ese momento no ha dado resultados en la detención de ese delincuente ni de los delincuentes que han estado operando en la ciudad en los distintos robos a farmacias, a negocios, a super, a todo tipo de robos que se ha dado a comer. Y te apuesto que una vez más Oxxo no va a querer entregar el video a la Fiscalía porque ese es otro impedimento que ha tenido la Fiscalía cuando hay robos a las tiendas porque no les dan el material a los ministeriales. Ahora sí que a los ministeriales para investigar, para ver más o menos el rostro de la persona que entró a robar. Pero creo que aquí se debe incrementar aún más la vigilancia en este sentido y pues obviamente para evitar que la delincuencia siga siendo de la suya. Por ejemplo, el día de hoy por la mañana. ¿Puedo contar algo? Mira, me llama la atención ese robo y en ese lugar porque a mí me consta, a veces acompaño a una amistad a hacer algunos cobros y mira, ahí andan los pepos en sus cuatrimotos, en la camioneta, en los carros pero como te comentaba, creo que ayer tantean la hora, creo, en que los pepos se duermen exactamente y ahí están, dan el golpe. Bueno, pues hoy por la mañana también hubo un intenso operativo por parte de la Policía Estatal Preventiva se les peló el delincuente No me digas un delincuente que estaba abriendo un vehículo en la calle Veracruz originó que tras el reporte al C4 pues obviamente se generó una movilización policial que en la parte de Santana que llegó hasta lo que es la estación de ferrocarriles de Cuatro Caminos en donde los policías estatales preventivos estuvieron barriendo la zona al final no lograron detener a nadie sin embargo el propietario del vehículo pues sí se vio afectado la policía forzaron su vehículo y obviamente prefirió no presentar denuncia por este delito ya ve que luego es cansado La pérdida de tiempo Pérdida de tiempo Ok, vamos a irnos con información también el día de ayer por la noche dos sujetos que salían de la ardillita a bordo de su camioneta se impactaron contra un vehículo en el cruce de la avenida Gustavo Díaz Ordaz esto fue alrededor de las 8.30 de la noche una camioneta blazer en color roja conducida por una persona en estado de debilidad impactó a un autoquía de lujo propiedad de una maestra de la secundaria del Instituto Campechano el choque fue en el cruzamiento de las avenidas Milán Alemán desde Gustavo Díaz Ordaz con avenida Dársela ayer por la noche que están en los aspectos de este hecho de tránsito que se sustituyó el día de ayer ¿Qué van a buscar ese lugar? Oye, ¿y si vamos a ver si nos componemos ya de la gripe? ¿A dónde vamos a ir pues? A ningún lado, yo me voy a ficar ¡Llorón! No, me duele bastante el cuerpo Sí, ya te vi, ya te vi cómo has estado No, de verdad que muy mal Bueno, vamos a irnos con información también Hoy por la mañana se dio un aparato de accidente En la avenida CTM Un choque que se generó por alcance En donde un vehículo matiz Se impactó en la parte trasera de una camioneta Esto fue hoy por la mañana Alrededor de las 11 de la mañana En donde, pues bueno, al final Los propietarios de los vehículos Se tuvieron que poner de acuerdo Para cubrir los daños de este accidente El vehículo matiz Se impactó contra una camioneta Mitsubishi Esto fue hoy alrededor de las No, no, eran como las 10 de la mañana Cuando se dio este accidente Otro accidente más que se dio, Marilena Es un choque que se dio por alcance En la avenida López Portillo Si tú lo cubrís Así fue El conductor de la De un vehículo Una camioneta Suzuki Venía sobre la avenida Lázaro Cárdenas Con dirección hacia la José López Portillo Al doblar Como ya sabemos Los taxistas Si no te vienen pitoteando Ahí te vienen Pero casi te quieren echar el carro encima El taxista se Ahora sí que se Pues se durmió Y le dio por alcance Al carro Suzuki En la parte trasera del lado derecho Estuvo algo fuertecito Porque le descolgó la defensa Quebró ¿Cómo se dice? Unos remaches Pero bueno Al final de cuentas Llegó La aseguradora Se arreglaron Y no pasó a más Pero sí Susto que se llevó El taxista Porque bueno Es de los famosos martillos Ok Bueno vamos a irnos Con otra información Déjame comentar también Que hoy por la mañana Un motociclista Sufrió una lesión En la pierna derecha Después de que le cerrar el paso Un vehículo Un automóvil color blanco En la avenida Siglo XXI A la altura de conocidas Tiendas de hamburguesas Tiendas de hamburguesas Esto fue por la mañana Hasta el lugar Llegaron elementos De la Cruz Roja Quienes atendieron A la persona lesionada Y luego Le vendaron Obviamente Las heridas Que tenía Esta persona Esto fue hoy por la mañana En las inmediaciones De lo que es La avenida Siglo XXI La motocicleta Quedó tirada El coche Y el coche Iba a entrar A Burger King Cuando se le cerró Al motocicleta Generando Pues ahí Lesiones En la pierna Vamos a irnos Pues agua Por allá Para el gobierno De los estados Que no sigan Solapando Este delincuente Enrique Beltrán Turgrise Que se ha estado Dedicando a la compra Venta de terrenos Allá Da un terreno Luego lo quita Y luego lo vuelve a vender Y no le hacen nada Y no le hacen nada Y obviamente también La movilización De bomberos El único cuerpo De bomberos También recuerda Que el hecho De mover El cuerpo De socorro Para algún detalle De estos Que sea falso Pues si incurren En un delito Y si tienen que Fincar responsabilidad Pues ya más o menos Ahí tienen la línea De investigación De quién es el responsable Pues sí Porque se gasta Combustible Se gasta agua Se pierde el tiempo Y se pone en riesgo La ciudad Así es Bueno Continuando con la información Mariana Fíjate que hoy por la mañana En la Fiscalía del Estado Nos encontramos A los Señor Al señor Juan Morales Este que es el propietario De la divina Que se incendió El día de ayer En la colonia San Rafael En donde unos niños Iniciaron el incendio Pues déjame comentarle Que nos informó Que la Fiscalía del Estado Se declaró incompetente Para llevar a cabo La carpeta de investigación Puesto que no cuentan Con peritos Especializados En el delito En cuestiones De incendio Por esto Se declararon incompetentes Y turnaron a la PGR Pues obviamente La carpeta de investigación Para que la PGR Continúe con las investigaciones Vamos a escuchar Lo que nos dijo Juan Morales En esta entrevista Sí, ayer estaban Pues aparentemente Estaban limpiando Un domicilio Pero pues lo hacen Con finalidad De perjudicar No lo hacen Con la PAN De limpiar Y cuidar bien El domicilio Sino que Lo hacen Relativamente Para hacer daño Entonces se les ha llamado La atención En varias ocasiones Y se han incurrido En eso Ya que está prohibido También Y se les pidió Pero pues no hacen caso No hacen caso Y este Pues ahorita ¿Cómo se llama? Pues estamos tratando De que se turne a la PGR Estamos esperando El cambio de guardia Para que el expediente Se tramite ¿Por qué la PGR Y no acá Y aquí también Tienen peritos? Porque hay este Vínculos Como son incendios Y son situaciones Que las dos dependencias Pueden Conyugar En la investigación Y pueden formalizar Un expediente profesional En ese caso Está enviando a la PGR Para que pueda ser Un peritaje más extenso Y ya que es un siniestro Provocado por incendios ¿Cómo cuánto? ¿Cómo cuánto fue Los daños que se generaron? Tenemos ahorita calculado Que entre 70 mil pesos Y más aparte La construcción ¿Qué tanto se dañó En tu vivienda? En mi mente Tenemos pérdida total La construcción está quebrada Las paredes Por la explosión Del tanque de gas ¿Explotó el tanque de gas? Aparentemente sí Eso nos dijeron ¿Cómo se llama? De protección civil Que se llevaron el tanque Ahí estamos solicitando También los expedientes De rescate De protección civil De bomberos La participación de la policía Para que se junten Y se coayúen En esa investigación Así que lo que vamos a hacer Con la finalidad De darle agilidad a ello Y que se haga responsable La persona Digo sí Mi camión es directo Pues no se ha de parar Y yo me desespero Pues ya quiero llegar Llegar, llegar, llegar con ella Y darle un beso Decirle que es mi estrella Llegar, 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 llegar con ella Entre mis brazos Recharla a ella Llegar, llegar, llegar con ella Darle un beso Decirle que es mi estrella Llegar, llegar, llegar con ella Entre mis brazos Recharla a ella A ella, a ella Y suerte Huelgas y huercos Este 20 de noviembre Vengas en aquí a Subar, California Los esperamos Bueno, vamos a continuar con la información Ahí escuchó usted lo que dijo Juan Morales Lo que está buscando Son cerca de 70 mil pesos En daños materiales Más lo que generó de daños En la infraestructura de su vivienda Y bueno O sea, a lo que voy Los mismos vecinos Ayer que yo también llegué Lo dijeron Que fueron los niños Que los deja la mamá Solos, abandonados Quienes Ahora sí que quienes provocaron Esa desgracia A esta persona Sí, pero al final Recuerda que los padres de familia Somos responsables De los menores de edad Y si se comete Algún delito El juez calificador Tendrá que determinar Quien tuvo la responsabilidad Y en determinado momento Con el nuevo sistema De justicia penal Existe la reparación del daño Pero se tiene que determinar A través de cuestiones científicas Como es el peritaje Y el peritaje De cuestiones de incendio No lo tiene La Fiscalía del Estado Por lo que Será la PGR La que lleva a cabo Esta investigación Ok Vamos con información del día Fíjense que hoy por la mañana Continuamos Con esta imagen Que ya es costumbre Y que ojalá Que puedan poner orden La Secretaría de Seguridad Pública La guaruliza Sigue siendo de la suya Los guarulas De funcionarios De primer nivel Que llegan a Palacio Del gobierno No respetan A nadie Y se estacionan En dos y tres Ya lo había presentado La semana pasada Y hoy de nueva cuenta Pudimos Un vehículo De la Secretaría de Financias Estaban estacionados De manera irresponsable Aquí el llamado A la Secretaría de Seguridad Pública Para que tome conocimiento De este hecho Y sancione Pero si siempre andan ahí Dos patrullas De las de coche Y los Eso que andan Esos motitos Te corran Apenas Estás intentando estacionarte Este Circula Circula Avance Continúe No se queda estacionado Y no es posible Que a estos señores No les pongan un alto Pareciera que la Secretaría De Seguridad Pública Tiene dos leyes Una para los funcionarios Y otra Para la ciudadanía En general Pero bueno Ahí le dejamos esta imagen También déjeme comentarle Que hoy Por la mañana Causó Extrañeza Y obviamente Llamó la atención La captura De un pez de espada O un pez vela Que fue capturado Por pecadores De San Román Normalmente ese pez Se da en las costas Del Caribe Mechichano Del otro lado Exactamente O en la parte Del Pacífico Y pues bueno Llamó la atención El día de hoy Y pues donde le presentamos Los aspectos También Obviamente La mujer De estos pescadores Que desaparecieron Desde hace aproximadamente Un mes Que le informamos A finales de febrero A finales de enero De enero Y principio de febrero Que hace ningún mes Desapareció Se pidió el apoyo De la Pues obviamente De la ciudadanía Porque pues ya no aparecieron Y pues no tiene La forma de sobrevivir Con sus hijos Los cuales están En la escuela Son cinco hijos Ella habló a las cámaras Del reportero del crimen Escuche usted Lo que dijo Por eso yo le pido A la autoridad Que por favor Me ayuden Porque pues Sostener cinco niñas Es difícil para mí Porque él es el único Sosten de la familia ¿Todas son menores de edad? ¿Todas son menores de edad? ¿Qué edad tiene? Una tiene 17 Una tiene 14 Una tiene 11 Una tiene 9 Y una tiene 6 años Pues ya tiene un mes Un mes tiene ahorita Ellos salieron A pescar El 31 de enero Y quedaron En retornar El día 5 de febrero Y hasta la fecha No regresaron ¿Apenas no regresaron? ¿Empezaron la búsqueda? Este sí Se reportó a Capitanía Y Capitanía Este Giró el boletín En todos los puertos Y ya este De allá Indagamos nosotros Para saber Que se había hecho Y nos dijeron Que era cuestión de esperar Nosotros fuimos A la marina Y en la marina Solicitamos el apoyo Y la marina Nos lo dio En salir La embarcación A hacer el recorrido Para buscar Chihuahua Restaurante A Chihuahua Ven y disfruta Con tu familia Amigos Los mejores cortes De carne Cabritos Amburgazas Contamos tu gana Para niños A Chihuahua Tiene disponible Para ti Cuatro salones A Chihuahua Te lleva a la fiesta De tu casa Con sus remolques Y todo incluido Chihuahua Bueno vamos a irnos Con información También de comunidades Y obviamente Servicios sociales Hoy por la mañana Los locatarios Del mercado De Zamula Nos hablaron Muy temprano Los dejaron Sin agua Alrededor del Polar Zamula Hay agua Pero en el mercado No hay Obviamente no pueden Llevar a cabo Sus actividades Comerciales Puesto que no Hay el suministro De agua potable O agua entubada Ellos se manifestaron A las cámaras Del repostor del crimen Escute usted lo que dijeron Adelante No hay agua ¿Hace cuánto tiempo? Tiene como Más de una semana No tiene nada No tiene nada Así estamos llenando Por poquitos de agua Granada Hay agua No sale todo No sale de agua Tiene más de una semana Agua hay En la ciudad No sé si están Estaban destruidos Los tubos De acá En el mercado Pero no Ni una respuesta De agua El problema Está aquí Aquí en el mercado Porque agua Alrededor Aquí en el mercado No hay problema El agua Que tiene más de cuatro días Que no hay agua Temprano Llega un poquito De siete a ocho Está cayendo despacito Entonces lo logramos Llenarse un poquito Hasta el otro día Entras al baño Dicen que no hay servicio Porque no hay agua Ya tiene cuatro días Ya tiene cuatro días Estamos haciendo Pero no más en el mercado Porque voy a mi casa Ya hay agua No más el problema Aquí en el mercado No sé si pasará ¿No es que ya le cortaron De otro lado? No lo sé No sabe El administrador le preguntamos Dice que ya lo reportó Pero está ahí Consciente tu vehículo Con nosotros Ven a Clean Car Estética automotriz Lavada presión Estética de motor Encerado Detallado de interiores Servicio 100% profesional Venga con los expertos Estamos en Calles El Chacanillo Entre Avenida Gobernadores Y Calle Tamaulipas Haz tu cita Al nuevo 81-135-60-52 Clean Car Quiere a tu auto Ceracan Centro Radiológico de Campeche Te ofrecemos los servicios De resonancia magnética Laboratorio de análisis clínicos Tomografía Rayos X Ultrasonido 3 y 4D Tensitometría ósea Y mastografía Estamos ubicados En Avenida Circuito Baluartes 155 Barrio de Santana Teléfono 981-116-1139 Ceracan Centro Radiológico de Campeche Donde igual pidieron la intervención de Edgar Pilatos Osea del alcalde Es en el parque de Zamulá Ya que el parque se encuentra abandonado Confirmaron desde hace 6 años Los mismos pobladores Pidieron que se ponga a las pilas el alcalde Que deje de estar justificándose Y que se ponga a trabajar Porque bien que fue a pedir el voto Para llegar al puesto Y pareciera que le quedó grande el saco Y ahora para variar Ve usted esta imagen nada más Que le parece el tiradero de agua No pues ¿Quién les dice algo? Son funcionarios Pero hazlo tú en tu casa En la tarde que llegues Ponte a lavar la banqueta Hay papito Hasta te van a cobrar Bueno pues ahí está esto Que lo que es Lomas del Pedregal Ahí donde vive Carlos Ruelas Donde viven varios funcionarios De primerísimo nivel Ahí Entrás de Lomas del Pedregal Pues un verdadero tiradero de agua Y desde muy temprano Y es que nos comentaban Los mismos vecinos Que algunos funcionarios Que cuentan con piscina Pues les hace fácil Tirar el agua a la calle Y está el tiradero de agua Ahí Y no sé Esto obviamente Daña la carpeta fácil Y provoca accidentes Sobre todo a los motociclistas Así es Pues bueno Calé que el ayuntamiento Multe Ajá Me puedo reír Bueno por favor Y bueno con esto Llegamos al final de este programa Les agradecemos De verdad Marilena Que hayas estado conmigo Olegario Bayros Y pues bueno De verdad A ver si imagina No se imaginan en serio Cómo está hoy Cómo me sentía yo ayer Pero aquí estamos Gracias a ustedes Así es Así es Vamos a seguir trabajando Ojalá y Dios quiera Que mañana ya estemos mejor Nos vamos a llevar A la mejor información Que les traga tarde No hay más madrugada O siempre aquí En el reporte del crimen Gracias buenas tardes Marilena Buenas tardes Nos vemos Un abrazo que te mejores Restaurante Chano y Chón Invita al público en general A visitarlos en su nueva dirección Calle Fernando Montes de Oca Centro Comercial Satélite Colonia Fobi Ven y disfruta De su deliciosa variedad De platillos Pizza de pastor Quesos fundidos al gusto Tacos de rachera Pastor y res Y mucho más Teléfono 81 110 66 Te esperamos Ven al sabor Del restaurante Chano y Chón Chano 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 Chano